Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy continuamos con otro video más de este serial de Diario de una gordita y hoy nos toca el tema de no abandonarnos. Mira, yo tengo muchas amigas que me escriben aquí al canal o que me contactan por las otras redes sociales y me dicen, oye Vane, ya no tengo ganas de nada, subí mucho de peso porque me embaracé, porque tuve una enfermedad y me he mandado ciertos medicamentos y entonces subí mucho de peso y no he logrado bajar de peso. Otras que incluso es por otros tipos de enfermedades, depresiones, como te había dicho, manchas en la cara, etc. Y ya no tienen ganas de nada. Mira, yo tuve una amiga hace muchos años, obviamente aquí ustedes saben que le estaba platicando anécdotas personales y anécdotas de amigas que obviamente dejamos en el anonimato los nombres porque no se trata de herir susceptibilidades. Esta amiga era muy muy delgada y ya era bailarina y resulta que cuando se casa su marido quería tener babies y ella no podía embarazarse. ¿Por qué razón? No lo sé, pero no podía embarazarse. Entonces ella se somete a tal cantidad de tratamientos para la fertilidad, que obviamente eran bombas de hormonas, que ella, bendito Dios, sí logra embarazarse. Pero derivado de ahí, por tantas hormonas, se le desarrolla también el hipotiroidismo igual que a mí. El problema no nada más es que se le desarrolla el hipotiroidismo y que obviamente, igual que yo, de ser una persona sumamente delgada, te digo que era bailarina, era bailarina de ballet, de pronto resulta que engorda de tal manera que pues ella estaba en shock. El problema ahí es que ni el marido ni la familia la apoyaba y le decían no, es que si estás gorda es porque de seguro tú no te cuidas, tú no te atiendes, etc. Y todavía en esta muy muy ignorante creencia de que el hipotiroidismo es un mito, es algo que uno se alucina y nada más lo lanza de pretexto, etc. El chiste es que ella cae en una depresión en la cual la verdad era bien triste encontrártela o verla porque su marido, que por cierto era muy delgado, pues él siempre con ropa nueva, súper bien arreglado, se notaba que incluso ocupaba muy buenas cremas o su genética era muy buena porque siempre se le veía la piel súper lustrosa, hidratada, genial. Y ella, aparte de que sí se había puesto súper choby, 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 el problema era que su ropa estaba toda vieja, toda llena de, no agujeritos, pero sí se notaba que la ropa de él tenía como tres puestas y la ropa de ella tenía como... ¿tú me entiendes? Ya había visto mejores años esa ropa. Su cutis estaba súper reseco, su cabello súper maltratado, etc. Y la verdad era muy triste, no nada más por verla obesa, porque había subido de peso por la enfermedad. Era muy triste porque aparte de todo, dentro de esta misma obesidad, ella se había olvidado de sí misma. Tú sabes que por este serial tipo blog en el cual estamos platicando entre amigas, yo ya te había explicado que por eso en estos videos yo salgo al natural. Salgo sin maquillaje, tal y como voy a la tienda, tal y como si tú me encuentras un día en la calle, me vas a ver. Porque yo por lo general en la vida real, en la vida práctica, para ir al súper, para ir a las tortillas, para ir a cualquier parte, pues rara vez me maquillo, te soy honesta. Y así es como me he encontrado a muchos de ustedes en la calle, que me ha dado muchísimo gusto poderlos saludar y poderlos abrazar y todo eso. Y si de pronto me dicen, ¿Vane? Esto. Y yo se te iba a decir, yo sé que con el maquillaje, todas cambiamos un montón. Pero bueno, tú sabes que por eso en este serial yo estoy saliendo al natural. Yo misma me siento rara de salir así. Pero yo te dije que la desnudez de mi cara de maquillaje es parte de que les estoy desnudando mi corazón y mi alma, precisamente para que hablemos de estos temas tan delicados y tan vulnerables para todos nosotros. Y que lo hago porque precisamente los quiero mucho y si de algo te sirve mi motivación. Si tú estás pasando por lo mismo que yo y te ayuda a salir de la depresión y todo eso, bendito y alabado sea Dios, me encantará. Pero tú sabes que yo me cuido mucho, tú sabes que yo me arreglo bastante. Siempre me estoy pintando el cabello, tú sabes que ya pasamos, tan solo aquí en los videos tú me has visto, ya pasamos por pelirroja, ya pasamos por castaño oscuro, por cabello negro, ya pasamos por rubia. Ahorita lo traigo como entre color cobrizo y medio color miel y me lo quiero aclarar un poquito más, pero igual con un tono rojizo. Tú sabes que les he hecho muchos videos de reseñas de productos de que me tomo vitaminas, de que me compro cremas precisamente especiales para la piel, para precisamente mantenerme hidratada y no arrugarme porque parte de los problemas que te da el hipotiroidismo es una piel y un cabello muy reseco y eso yo también se los he dicho en muchos videos. Entonces también ya sabes que les he hecho muchas reseñas de productos para el cabello, para hidratarlo, para poderlo mantener largo, brilloso, etc. Y es muy triste que hay veces que cuando nos enfermamos de esto, olvidamos la parte coqueta, olvidamos la parte sexy. No mi vida, no te hagas esto. Seas hombre o seas mujer. De igual manera si eres hombre pues puedes mantener tu cabello hidratado para que no sufras alopecia, puedes cuidarte tu rostro, para que no precisamente por la resequedad, falta de colágeno, de hidratación empieces a arrugarte muy joven, etc. Ropa bonita. Yo sé, digo yo te lo he dicho en otros videos, para mi por ejemplo a veces es muy complicado conseguirme ropa bonita y de mi talla y que sea ropa coqueta. Como quiera yo le echo ganas y trato de vestirme lo menos peor posible, ¿no? Que cuando menos, no cuando salga a la calle y digan, ¡ay pobrecita! ¿Le regaló una moneda para que se compre una blusa nueva? O sea, y eso no es cuestión de bolsillo, ¿eh? No me vayas a decir, ¡ay Vale, para ti es bien fácil porque tú de seguro te suenas la nariz y te salen billetes! No. La verdad a veces es cuestión de actitud. Y te lo digo porque yo tengo muchas amigas que a veces prefieren comprarse películas, revistas, si son manualistas como yo, que ya se compraron la tela de punto de cruz, de colores, que con estampados, que ya se compraron las tijeras y no sé qué. Y no sé, compran ropa. En serio. O le compran a sus hijos, digo, está súper bien, que bueno que seas un súper papi o una súper mami. Pero los niños ya tienen 15 tenis, tienen 30 zapatos y para colmo, como están niños, los van a dejar de volada, tienen un chorro de ropa y los papás no se compran ropa. Entonces ahí sí somos bien honestos, es más bien cuestión de querer, ¿ok? No te estoy diciendo que tengas 25 mil blusas y 35 mil pantalones y shorts, pero simple y sencillamente a lo mejor tienes 5, pero las 5 se ven bastante decentes, ¿no? O sea, no se ven todas así de que puta, esto ya tiene 15 años, ya, insisto, vio sus mejores épocas. Entonces ahí sí, o sea, honestamente, si todos ahorramos un poquito, obviamente te va a alcanzar para irte y comprarte una blusa. No de marca, pues si yo no me compro ropa de marca, te la puedes comprar en Walmart, en el centro, suburbio es muy barato, no sé, en cualquier parte. Y entonces pues ya echarle ganitas y vestirte, pues sí, más o menos bien. Sé que me entiendes la idea. El chiste es que no te abandones mi vida, que independientemente del sobrepeso que estás sufriendo, de todo este proceso catártico, de que subiste de peso por una enfermedad o todas estas situaciones, no aparte de todo te des por vencido sin arreglarte. Porque eso nos mengua todavía más. O sea, de por sí que vienes en un proceso de depresión, de por sí que te sientes triste, que te sientes inadaptado, que sientes todas estas cosas que sabemos que sientes, que todos sentimos. Y aparte de todo, te arreglas mal y te descuidas. Obviamente cada vez que te veas al espejo te vas a deprimir todavía más, te vas a bajonear todavía más. Distinto a que te arregles, a que te pongas guapo, a que te pongas guapa. Si eres hombre, ya ves que por ejemplo ocupan mucho este tip, que todo lo que sea pelo tapa, ¿no? Entonces por ejemplo muchos hombres para disimular la papada, se dejan una pequeña barbita aquí de... ya sea de la de candado, ya sea de las de acá, bien recortadita, bien bonita, pero se la dejan. Y de esa manera obviamente pues se disimula un poco, pero digo, no te la dejes de rabino, ¿no? Este... ropa limpia, como te digo, ropa nueva, un poquito de cremitas, un poquito de hidratación. Hay muchos tips que les he dado precisamente para que nos podamos ver guapas y nos podamos ver guapos sin importar qué, o sea, como ya les dije en todo este proceso, vamos a hacer muchas cosas, vamos a hacer muchas revoluciones para lograr bajar de peso. Pero si no logras bajar de peso, obviamente cuando menos mantenerte sano, tus niveles de colesterol y triglicéridos bajos, tu nivel de hidratación óptima, que te mantengas en movimiento, que no te quedes enquilosado, que no te estanques, que ahora resulta que no te mueves y ya después por la obesidad ya no puedes ni caminar. Entonces, no. Y también parte de este proceso de sanación emocional, espiritual y mental es que te veas bien. A lo mejor las primeras veces me vas a decir, van, es que la verdad no me nace, o sea, no tengo ganas de arreglarme, no tengo ganas de pintarme el cabello, no tengo ganas de cuidarme. Pues sí, mi vida, pero tienes que obligarte, tienes que echarle ganas, tienes que auto obligarte a hacer lo que es correcto para ti. Tienes que echarle ganas, en serio. Si tu depresión es demasiado severa, mi vida, ve a ver a un médico para que te vean y te chequen si a lo mejor es que traes alguna anemia, alguna deficiencia de minerales. Y entonces precisamente combatiendo la anemia, tu ánimo va a volver hacia arriba. Pero a lo mejor necesitas antidepresivos y hay muchos antidepresivos, hay antidepresivos naturales, antidepresivos homeopáticos, antidepresivos alopáticos, busca la mejor opción, pero sal adelante. Créeme que la depresión no es una opción y no lo es porque precisamente es un círculo. Mientras más dejes que avance la depresión, más mal te vas a sentir y es como si entraras en un pozo sin fondo. Después cada vez salir es más difícil. Entonces comiénzate a obligar. Entonces que te compras tu cremita hidratante, tus aceititos, que te arreglas el cabello, que te compras ropa pues bonita, ok. Insisto, no tienes que tener un guardarropa de artista, pero 5 blusitas, 5 pantaloncitos que no parezca que tuvieron mejores años. También acuérdate de otro tip, mi vida. Menos es más, o sea, cuando tenemos sobrepeso colores excesivamente chillantes. O sea, no te estoy diciendo que no ocupes colores claros. Yo también tengo mis blusas amarillas, blancas, rosas, etcétera, de colores vibrantes. Pero a lo que me refiero es que no ocupes de esos estampados, incluso como rayados, como no sé qué, que se le ven súper bien a la gente delgada. Pero a nosotros nos hacen ver todavía más chovis. Entonces, ten cuidado. Claro, que si ese estampado te gusta, pues tú ponte, lo está bien. El chiste es que tú te sientas bien. Pero yo te comento más o menos los estándares. Y también acuérdate, está bien que a ti te guste, como a mí, la ropa holgada, pero tampoco te pongas ropa que parece casa de campaña de lo grande que te queda. Porque entonces, evidentemente, tú mismo vas a dar la apariencia de que estás más gordo o más gorda de lo que en realidad estás. Entonces, trata de encontrar una talla que sea exactamente la talla que a ti te queda bien. Que te quede cómoda, que te quede holgadita, que te quede sabrosa, pero que tampoco sea tan grande, que te haga ver como que de verdad fueras tres tallas más grande. Ni tampoco te vayas a comprar de esa ropa que hay un meme en Facebook que me causa mucha gracia. Es una chica que dice ahí en el meme, ¿no? Decían que no era talla 28, bola de envidiosas, y que trae un short que se le vea... O sea, se nota que ella es tres tallas más grande, pero que solo Dios sabe cómo se lo logró meter. Entonces, obviamente, tampoco te pongas ropa que no es de tu talla. Que te queda demasiado, que hasta las lonjas se escurren como si fuera un helado derritiéndose. No es cómodo y no es bueno, porque como en otro video que ya les hice precisamente de las fajas y todo esto, la grasa la comprime es hacia adentro y entonces presiona los órganos internos y tiende a hacerte daño. Entonces, la ropa, ni muy holgada que se le caiga, pero tampoco tan apretada que no te deje respirar los órganos internos e impida la circulación sanguínea, precisamente para nutrirte, hidratarte y mantenerte vivo, ¿no? Entonces, no nos abandonemos. No te abandones. No te dejes a la y se va. No importa si estás demasiado delgadita o demasiado gordita, siempre hay buenas opciones. Hay opciones de ropa que se nos ve bien o cuando menos, menos mal. Independientemente de la ropa, acuérdate de arreglarte, de arreglarte tú, de arreglar a tu persona. Créeme, eso poco a poco te va a motivar para cuando te des cuenta ya de pronto vas a decir, ¡ay, ya estoy más animado! ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, qué bonita me ve hoy! ¡Qué bonito se me ve con ese color de cabello, etcétera! Búscale, mi vida, pero no te abandones, ¿sí? Bueno, si estos videos te están gustando, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabauna Manualidades. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. ¡Bye! Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo X circunstancia que te tiene preocupado, por favor ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com. A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso, linda tarde. Bye.